Nadie es eterno por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Hermano, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós amigos.